Hola, yo digo que en el segundo campamento muere En el segundo, yo digo que en el primer A ver, primero no porque tienes ayudas, ¿sabes? ¿Sabes quién nos va a ganar la partida? ¿Quién? Los lobos Y de buscar algo de comer me he puesto a pensar en lo que son las comidas del día Y digo, what the fuck O sea, son todo cada cuatro horas, todo Desayuno a las nueve, ¿no? O sea, lo que debería ser en teoría, ¿vale? Sí A las nueve más cuatro horas, la una la comida más cuatro horas Son, eh... La una, son las cuatro horas, son las cinco Son, eh... La una, son las cuatro horas, son las... Las cinco... No, espera Sí, las cinco, la merienda Más cuatro, son las nueve, la cena Más cuatro, te vas a dormir Y te levantas a las nueve, que son ocho horas Yo no tengo horario para comer Yo había comido a las cuatro Que no sé si es cuando me ha levantado ¡Oh, no, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Que estaba viendo el recadillo! ¡Joder, hermano, tío! ¡Joder! Yo digo que en el segundo campamento muere En el segundo, yo digo que en el primer A ver, en el primero no porque tienes ayudas, ¿sabes? Ojalá estás muerta, compañera Tienes decirlo Pero, ¿cómo son tan cerdos? ¡Report! Te lo he dicho, eh, pija Yo me voy a hacer en tu gimnasio, en tu pato Y la primera sangre para mi línea Joder Va a hacernos los picuchillos Voy a intentarlo ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí Ni cinco segundos ¿Qué te apuestas? ¿Va? Vamos Venga ¿Va? Vamos Yo llevo uno Oye, pero ¿por qué no funciona mi smite? En los pequeños no funciona Hola ¡Holi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, madre mía! ¿No me ayuda la torreta? ¿Yo es coño en el uno? ¡Uf! La partida va a ser complicada Mete No, no, es que es complicada Es que está perdida Sienta el puto escudo, tío Me cuesta Su puta madre Tengo una foto mía ¿Qué te puede imaginar? Ni na, ni na, ni na Na, ni na, ni na ¡Pues no tiras flash! ¡Me cago en Dios! ¡Hijo de puta! Puto Yasuo Es que te tenían que borrar del puto LOL ¡Hijo de puta! Encima Farmea como tiene el hijo de puta Es que te lo juro Le pegaba un nerfeo yo Pues ese señor de río Le pegaba un nerfeo que le mataba Yo le escupiría el ojo Es que no me jodas, tío Yasuo tía la ulti Recalea Vuelve y tiene otra vez la ulti Un buen escupiñajo ahí en todo el ojo Y como si quitara poco la ulti ¡Qué mierda! Esa es otra, esa es otra El que abre el muro y Yasuo Lo vive una vida Una de las más chetas en la vida, tío No es normal ¿Dónde está Wukong? Yo aquí esperándolo En su red No aparece aquí Wukong ¿Por qué? Tío, ¿dónde está el Wukong? ¡No puede ser! ¡Primera kill para pijo! No perdáis la esperanza Esta es mía Uy Bejo, 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 bejo Toma, trava, toma Escha la pa' acá, escha la pa' acá con una buena buena calidad Vamos, dale, dale, dale Ahí está juego el equipo, macho Y entonces... Buenísima Que se note que soy el suporte Y ahora A esperar A que venga el Wukong, por favor Pues está arriba No Pues me hago su red Te has hecho su rojo, ¿lo ves? Sí, 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 por supuesto Hostia, fijo, estás aguantando, no, han muerto He muerto una vez porque me han matado ellos ¡Cinco contra uno! Es que los cogía del pescuezo, chaval Llamaba a Vegetta, le decía que son camperos Que los reviente Y yo, vamos, los fusilaba, vamos Que tengo aquí dos camperitos Bueno, los camperos ¿Qué hago? No, 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 vendría él Viene él con su teclado Y le revienta Hace lazos Que haga todo el trabajo sucio Que es fuerte Y yo, bueno, pues, aquí estoy ¡Qué buena esa! Vamos a tirar la torre Vamos a tirar la torre Vamos a tirar la torre de voz Buena, me la llevo yo ¡No! ¡Uy! Casi, crack Lux Pro Junglar ¡Oh, Dios mío! ¡Me han visto! Eso no se lo esperaban, ¿eh? ¡Qué dura es la vida de la jungla! ¡Ja, ja! ¡Uy, pues sí! Todavía no he hecho ni unos cuchillos, ¿eh? ¡Ve aquí ya! ¡Ve aquí ya! ¡Ve aquí ya! ¡Hala! Ya está Pues no ha sido para tanto Voy a por ellos, yo Voy a por ellos A por Elia Voy a por Elia Voy a por ellos, yo Voy a por ellos No sé, pero yo voy a farmear top Yo voy a hacerme una pentakill Pero, pero bueno Pero bueno, mi niño Pero bueno, mi niña ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha matado la Syndra! ¡No! Ahí está tiendo Joder, se me ha metido una canción de Requetón en la cabeza Y no me ha gustado el Requetón ¡Me cago en Dios! No me jodas Vamos a Ni A Ni A Ni ¿Queréis que le mate? Sí, porfa Dale, yo quito el escudo Dame 5 segundos Ahí mismamente ¡Uy! Uy, lo, lo, lo De nada A ti Esto no se lo esperaban, ¿eh? ¡Hala! ¡Asquerosos! ¡Roñosos! Si le he dado ¿Por qué se lo ha esquivado? ¡Qué fucker! ¡Van a flipar! O sea, vete de ahí Vamos No vayas de jungla Es que eso es de noob Estoy reventando Estoy reventando ¿Quién ha dicho que sea de noob, ¿no? ¿Eh? ¿Quién ha dicho que sea de noob Si que no vaya jungla No, chaval Nadie ha dicho eso Todo el equipo enemigo, seguro Es verdad, verdad Me acordaba que pudiera tener la mente de los demás Como sea, ven Estoy contigo A mí no me queda vida Tibauld, 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 Tibauld Dios, está muerto, está muerto Vamos Vamos, creo Dale, dale, dale Dios, mi estupema, chaval Mi estupema, estupema ¿Que muere la sindra? ¿Has visto cuánto dura mi estupema? Es una pasada, tío Yo es fanática de los sensuals Joder, la puta canción de reggaetón Que no me gusta Que no tengo que cantar Cristian es buen nombre de reggaetonero Yo no digo nada Queda todo ahí patente El Cristian, tío Cristian, dame las pastillas Cristian No te gusta reggaetón Dale, Cristian Oh, yo de mi primo Me ha tirado ahí el muro Perfecto, ¿eh? Yo no sé si se ha sido un poquito de... ¡Crit! ¿Y si voy a ir por la espalda y la matamos? Pues, estaría muy bien Yo me voy a esconder aquí Es que os habéis ido todos de mí, tío ¿De qué vienes? ¿Y si voy a ir por la espalda y la matamos? Qué buenísimo, Iván Yo he fallado un gancho que no me he dado creón Cuando has tirado la ulti He tirado mi Q y Wukong estaba aquí No, no, no Mi Q ahí Me llama el loco Me llama el loco Por ver lo poco que dicen que me ven Me hago filos de la recencia, eh ¿Me hago el heraldo de la grieta? Con tol... No, ya no No, no puedes Tú solo no puedes No, ni solo ni acompañado Pero vamos, que ya... Tampoco porque se acaba el tiempo De heraldín Heraldito 5, 4, 3, 2, 1... Ferma, esto en bajo torre ¿Serio estáis haciendo focus al tanque? A ver, hija de la gran puta Se acaba... Dios, se acaba el escudo Se acaba el escudo, por favor ¿Has dado cuenta que como se ha quitado Le he dado con mi Q y no lo he extraído? Puta... Como funglea, como funglea Vamos, vamos a meternos, vamos a meternos, bro Vamos a meternos No, no Es que se le ha activado la ulti Porque ha tirado el clon Entonces se ha dado un paso pa'lante Con el clon Con la mesía del clon Ha tirado un disco pa'lante Y no lo he atado ¡Lol! Te lo has cargado Increíble ¿No me lo has matado? Me lo he atado con la ulti sin querer Cañó la tirada pa'lante Aquí Espera, espera Tengo que ir a línea Tengo que ir a línea Tengo que ir a línea Para bailar Ya que hay toda la maestría Ahí, ahí, ahí Oh, me matan Me matan por bailar ¿Tú te has quedado con la copla De cómo se va con los junglas? ¿O no? De hecho Voy a ir con la misma build Que cuando voy de support En Ruelay En realidad La daga de la espada del acechador esta Es como una daga de la reina del hielo Más o menos ¿Sabes? Visualmente ¿Podemos decir que llevo la misma build Que cuando voy de support? Sí Oh, qué buena, qué buena Cuatro contra dos Si me llevo a dos, tío Cuatro contra uno Cuatro contra uno Dos kills What the fuck Eh, claro, tío Si nunca tienes en mail Adiós, Hannah Ay, prima Vamos, vamos, prima Vamos, cachorra Vamos, cachorra Uy Me cago en su madre No Pillo, 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 pillo Pillo, 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 pillo Pillo ¡Hey! ¡No! Sí, hombre Sí, hombre Me he comido todo el muro Oye, pues tenía así un saborcito Sí, sí, a costa digerirlo Esa tiente, madre mía Woody Rex antes molaba Estos son españoles todos Bajan todos Yo siempre tengo visión de ti Yo siempre tengo visión de ti A esta hora me muro ahora Yo sé que solo ibas a jugar una y van conmigo, eh Mira, hasta fondo No, pero la ni chula vas a jugar una Voy a arranque de un arranque en tu cumbra Por cómo lo ven A un poco de las arriba Inglés, oh my god F***ing Inglés que Hogwarts es el mejor ¿Qué te pasa? Howard Howard Howard's you Howard's me inglés Howard's you Porque no le quitas Certo apestoso Certo apestoso Certo apestoso Te vas calentito otra vez Es que este quiere pillar ¿Y? Pues nada, va a pillar Es el carro, tío Y... Alas Como le dé la ulti a alguien Me regalé el last game de Asus Sí Si le das y lo matas, claro No, si le das, si le das De nada De nada De nada ¿A quién no está? Nadie No le doy a alguien y no contó a Asus Noob What? Noob 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 Yo no digo nada Pero voy 6-3 Mira cómo viene el Joshua Joshua Ven aquí Joshua Ay O sea Jacinto Vente para acá guapo Te voy a endiñar Cuida, 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 cuida Cuida Viene Jacinto Viene Jacinto Quiere pillar Jacinto Vámonos Hacete una posición Dale Ven, déjalo Dejalo Que se vayan Somos más pros Ahora me tiro TP, chavales Yo me voy a tirar a base No, me viene, me viene Me viene Pop Vale, loco me tiza Loco me tiza Es que no le puedo comprar nada, tío Vale, ahora sí Lo que me parece es que no hayan dicho report top Raro es que lo que me parece es que no hayan dicho report lux jungla noob feed Eh, oh my god Report lux jungla troll feed No lo pueden decir Bueno, primero porque ellos no tienen nada que ver en nuestro equipo Esta parte de fedearnos fedeado Aparte de fedearnos fedeado Lo único que no has hecho es ser vankier Ya está Claro No help noob report go back to bronce Hijos Si el mid hubiera ido mal Si el mid y por tu hubiéramos ido mal Hubiéramos flameado a full El mid, mira, 12-1 Yo, 8-2 Bueno, quién te va a decir nada, ¿sabes? O sea, como que te ayuda, no ha hecho falta Vamos A ver, Troy Gamer ¿Dónde está mi amigo Troy? A ver, Troy A ver aquí, Troy He tirado una ulti por ahí, eh Troy Tú eres Troy Mirás esto No soy da como en Twitter Buena ¡Qué puta! Me kill Hombre No, 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 no ¿Este Smith hace algo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, si, si, si Maestría A ver que entendéis Que soy un puto tanque Que no me matáis Vamos a ver a nuestro amigo Roy Gamer Está bajando el Troy Gamer, eh Cabrón Oye, ¿cuándo me ha caído la vida? O sea, lo juro que no he visto ¿Cuándo me ha caído la vida? A ver que entendéis Que soy un puto tanque Que no me matáis Mira como viene el Troy Gamer No, el inhibidor, el inhibidor, tiramos el inhibidor Antes que en eso, inhibidor antes que en eso ¡Oh! ¡No! ¡Bien! Ese ¡Victoria! En plan Lux, tío Hay que aplaudir como Lux ¡Amen con la llave! ¡Uh! Y nadie se llevó ese ¡Uh! Y yo me llevo una A Tío, una A, en serio 12, 3, 12 Una puta A, tío No, no, es que es complicado Es que está perdido Me llaman al loco Me llama al loco Por ver lo poco Que dicen que me ven